Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo muy original. No os confundáis, no penséis que es un mazo agresivo. No es un mazo agresivo, es un mazo boros rojo-blanco. Es cierto que llamamos reclutador de Imodane, que es una carta que se está viendo mucho en los mazos boros con Vogue, súper mega agresivos. Pero es un mazo un poquito más lento, que apuesta por una estrategia más a medio o largo plazo incluso. Y que de hecho va bastante bien contra mazos de control. Es una de las razones por las que lo estoy jugando. Y gana con Pianalar. Bueno, no es que gane con Pianalar, pero una de las principales cartas más bonitas, más chulas y más increíblemente buenas que ha salido en los últimos meses y que no ve nada de juego, es esta, Pianalar. Pues este mazo la aprovecha y es muy divertido realmente. Si os gusta esta estrategia, es un mazo muy recomendado. Ya sabéis, Pianalar por 2 es un 2-3, tiene buenas estadísticas, todos los tópteros tienen prisa y ella además pone tópteros 1-1 con la habilidad de volar. Por supuesto, los tópteros tienen la habilidad de volar normalmente, me imagino que siempre, la verdad. Siempre que lances un hechizo desde el exilio o juegues una carta de tierra desde el exilio, en cualquiera de los dos casos. Para empezar, el propio reclutador de Pianalar se puede jugar primero como aventura para poner los dos tokens estos dos y luego desde el exilio para dar ese más uno maestro y prisa a tus criaturas. O sea, esta es una primera carta que puedes jugar desde el exilio. Pero tenemos otras muchas cartas que nos van a permitir explotar a esta Pianalar que es legendaria, pero llevamos las cuatro copias. Por ejemplo, Virtud de la Lealtad, un token 2-2 y luego un encantamiento que potencia a tus criaturas que jugarías desde el exilio si primero jugaste la aventura. Vale, ahí tenemos otra. Tasador Geológico, lo mismo cuando entra en juego, si lo lanzaste, que va a ser lo normal que lo hayas lanzado lógicamente, bueno, pues vas a descubrir tres cartas. Esas cartas se exilian, exilias cartas del top del mazo hasta que exilias una que no sea tierra de coste 3 o menos y la juegas gratis. Otra carta que también dispara la habilidad de Pianalar. Tenemos cinco copias de Determinación de Ren e Impulso de Emerario, que son la misma carta realmente, son idénticas. ¿Por qué han sacado dos cartas en dos colecciones tan seguidas y que son iguales pero con nombres distintos? Pues no me preguntéis a mí, preguntádselo a Mark Roswater. Bueno, Impulso de Emerario y Determinación de Ren, que como digo hacen exactamente lo mismo, exilias las dos cartas del top y hasta el final de tu siguiente turno las puedes jugar. Recomendación, no juguéis tierra antes de jugar estas cartas, ¿vale? Porque la idea es que de estas cartas te van a salir tierras del top del mazo y las quieres jugar ese turno. También pondrías tokens con Pianalar. Por cierto, no he hablado de lo buenas que son estas cartas, es un 2x1, ¿de acuerdo? Son dos cartas que te va a dar y que vas a poder jugar en dos turnos, o sea, que seguro que las vas a poder jugar siempre, ¿no? Bien, y tampoco he hablado de lo buena que es el tasador, solo es un 3x2, solo, pero es que es otra carta más gratis, es un 2x1 automático, es muy buena esta carta, es mejor de lo que os va a parecer a primera vista, no es una elfa de trenzas sangrientas, pero bueno, está bastante bien también, ¿no? ¿Más cartas que tenemos? Pues mira, tenemos a Inti. Inti es otra de las criaturas estrellas de este mazo, Inti por sí mismo no exilia nada, pero jugando ataques con Inti o con cualquier otra criatura, puedes descartar una carta de la mano, exiliar la carta del top de tu mazo y jugarla. Sea tierra o no, ¿vale? Jugar la carta. Y además pones un contador más 1, más 1, le das a arrollar hasta el final del turno a una criatura atacante. Entonces esta es otra carta que te permite disparar la habilidad de Pianalar, aparte de que Inti es buenísimo por sí mismo, o sea, eso de poder, digamos, obtener un poquito de ventaja, descartarte las tierras que te sobran o las cartas que te sobran y poder aprovecharlo, pues es una maravilla esta carta, ¿no? Bueno, luego por último tenemos una carta que no tiene sinergia con el mazo directa, pero es tan buena que llevamos 4 copias del anuncio de la boda, son tokens al final de cada turno o robas cartas si es que has atacado con 2 o más criaturas. Y luego al final se da la vuelta y se convierte en la celebración de la boda más 1, más 1 a todas tus criaturas, teniendo en cuenta que pones muchos tokens, tienes los tokens de Pianalar, los tokens de Reclutador de Imodani, los tokens de Virtu de la Lealtad. Y de Turillas que son 1-1, 2-2, bueno, pues el más 1 más 1 se nota mucho, además de los propios tokens de Vampiro del anuncio de la boda, por supuesto. Y de Removall, Anticriaturas, llevamos 4 pedazo de copias de Hélice de Relámpagos, buenísima contra mazos agresivos porque ganas 3 vidas que te dan ese pequeño extra para a lo mejor ganar la partida a la carrera. Y buenas en general, vamos, una chispa muy buena. Y 3 copiazas de Destruir el Mar que matan, matan Seoldrets, matan el barquito este que se tripula, que no me acuerdo cómo se llama, matan encantamientos muy buenos como por ejemplo el confinamiento temporal y cosas de ese estilo. Es una carta muy buena, muy versátil, de la cual llevamos 3 copias y son nuestro pack de Removall. Tierras, es una Boros roja-blanca, entonces es sencilla en ese sentido, llevamos las típicas tierras dobles, entran enderezadas o no. Y luego, obviamente, los Vivax sin Sosiego que se convierten en criatura para poder seguir metiendo presión. Un par de cavernas de ánimas, todas las criaturas del mazo son humanos, todas. Son todas humanos, sí, todas son humanos, así que la caverna de ánimas te ayuda a que no te puedan contraestar tus criaturas. Y luego llevamos un par de copias de Eiganjo, que también es tu Removall adicional, y de Sokenzan, que muchas veces vas a descartar de la mano para poner tokens y ganar la partida. Por cierto, tanto Sokenzan como Eiganjo, la habilidad de canalizar que tienen, dice descartar. Entonces, al descartar carta, también se dispara la habilidad de Inti. Ya lo vimos el otro día en otro vídeo, ya lo estuvimos comentando. Inti es siempre que te descartes de una carta. Lo que pasa es que cuando atacas, Inti te permite descartarte una carta. Entonces, por eso llevamos dos copias, básicamente, de Eiganjo y de Sokenzan, en lugar de una, que es más habitual, por el propio Inti. Y, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora, pues os dejo con las partidas, que están súper guapas. Bueno, salimos nosotros y no tenemos una mano muy potente, muy explosiva, así que jugaremos una estrategia un poquito más lenta. Tenemos algo de defensa y ventaja de cartas, así que la mano no es mala, nos falta la tercera tierra. Cuento con que la robaremos, esperemos que haya un poquito de suerte en ese sentido y la podamos robar. Ahora, como siempre os digo, bueno, guardad las tierras legendarias mientras no tengáis que jugarlas obligatoriamente para poder jugar un hechizo, pues conservadlas. Ahora, a lo mejor me robo tres montañas seguidas y esta Sokenzan va a estar muy bien en mano. Así que empezaremos con Dianura. Creo que el rival ha hecho un mulligan, si no me equivoco, sí, ha hecho un mulligan, se queda con seis cartas. Y aquí a la izquierda tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis ir viendo, gracias al maravillosísimo tracker de Antapet.gg. Tenemos una mano muy buena, bueno, nos falta la tierra, pero como digo, tenemos una mano muy buena porque la hélice de relámpagos contra este mazo, posiblemente en Monored Agro, el que nos estamos enfrentando, tenemos buenas bazas. Ahí viene su pollito del Fénix, el cual va a fenecer contra nuestra hélice de relámpagos, se va a estampar contra ella, en lugar de hacer virtud de la lealtad. Subimos tres vidas, perdemos una del Kumano contra Kakazán y cruza dedos para robar tierra. Si no, pues habrá que hacer el Impulso Temerario, hay que hacer el Impulso Temerario, lo cual es una pequeña caquita. Me la puedo jugar y no hacer el Impulso Temerario y hacer la virtud de la lealtad para bloquear al menos a su Kumano contra Kakazán. Si nos mata la virtud de la lealtad, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que habiéndonos quedado atascados en dos tierras, es posiblemente la mejor estrategia que podemos seguir. Vale, la hélice de relámpagos inicial, pues estuvo de lujo, pero no siempre tienes cuatro hélices de relámpagos en mano contra este tipo de mazos. Por ejemplo, ahora me encantaría tener otra contra esa trúana encantadora. A ver, está pensando qué hacer, me imagino que va a poner la ficha de papel de malvado. La pone sobre el grabado de Kumano, ¿vale? Vamos a fingir como que tenemos la hélice, él no lo sabe. Esperemos, ya digo que no tenga un jugar con fuego, porque si nos mata el token, estamos fuera. O sea, esto ya se convierte en un efecto, sí, pues tiene un mana o algo, porque se ha quedado la... Hizo con un mana que puede jugar, porque se ha quedado la prioridad parada y me vuelvo que va a ser el de más tres, más uno. Y ficha de papel de malvado es, ¿no? Vale, pues como os decía, a lo mejor si robamos tierra... Bueno, hemos robado tierra. No tenemos ningún hechizo que jugar con esa tierra. Bueno, mientras sí, tenemos uno, que es el anuncio de la boda. Si robásemos una cuarta tierra y jugásemos el tasador geológico, podríamos llegar a tener una mínima posibilidad de remontar esto. Estamos todavía con 15 de vida. Debería salir una hélice de relámpagos con esto. Sería genial, sería brutal que saliese una hélice de relámpagos. Menos mal que no tiene mana para recuperar el pollito del fénix. Bloqueamos ahí, pillamos 7, bajamos a 8. Lo bueno es que tenemos un bloqueado cada turno gracias al anuncio de la boda. No hemos robado la tierra. Con lo cual... Me la voy a jugar. Necesitamos la tierra. A ver si sale una hélice de relámpagos y una tierra. Tierra girada y lo otro. Pues nada, primera partida que no ha salido todo lo bien que a mí me hubiese gustado. Vamos a ver qué tal se nos dan las siguientes. Bueno, no se puede ganar siempre. Vamos a comenzar esta segunda partida con ilusión. Volvemos a salir nosotros. Y tenemos a Pianalar, que al fin y al cabo es la razón de jugar este mazo. O sea, yo si estoy jugando este mazo ahora mismo es por esta carta. Si no, pues es una Boros agro más, de las cuales ya he visto varias versiones además. Pero con Pianalar es muy especial. Es una carta muy única, que es la idea al final. Vale, nos la vamos a quedar humano. Son humanos todas las criaturas del mazo. Ahora mismo no estoy 100% seguro. Voy a empezar de todas maneras con la montaña, para que el rival piense que somos una monored agro. Por cierto, montaña dibujada por nuestro queridísimo John Avon. Y de segundo turno vamos a nombrar humano. Y la cuestión es... Pianalar, el rojo blanco. ¿Será un mazo por los convoc? Voy a empezar con Pianalar, porque podríamos hacer impulso temerario el siguiente turno. Y si sale tierra más a otra cosa, pues podemos ya meter el primer token 1-1. Pues no, es una Jeskai de control probablemente. Pianalar es una amenaza muy seria para él. Si tiene una elicia de alámpagos o algo así, debería matarla lo antes posible. No hemos robado tierra, así que perfecto. A ver si la encontramos con el impulso temerario. Podríamos haber hecho inti y haber atacado, pero bueno, tampoco creo que sea... No, tiene antiquiaturas para Pianalar, no me fastidies. Ay, al menos no me voy a quejar demasiado, que nos ha salido tierra. Que ya pensaba que no iba a salir ni siquiera la tierra para poder continuar con nuestra partida normal. Si robamos ahora otra tierra, hacemos tasador y tan contentos. Dame tierra por favor. Ahí está, ole, ole y ole. No hemos perdido muchas cartas por el camino, lo que pasa es que sí que hemos perdido tiempo. Y precisamente contra un mazo de control como el del oponente, Jeskai de control azul-rojo-blanco, solo va a llevar anticriaturas, contra hechizos, remover masivos y todo eso. Entonces, ya sabes que si la partida se alarga, ¡qué mala suerte! Que si la partida se alarga, no la ponemos en mano, quiero decir, tampoco... Pero qué mala suerte que no haya sido un hechizo que ponemos gratis en mesa. Esta carta es absurda. Gana seis robacarta. Una fe renovada, como la antigua fe renovada, una carta muy popular, muy famosa, histórica del juego. Podríamos hacer inti. Voy a hacer inti. Y nos vamos a descartar de la carta menos valiosa ahora mismo, hermano, que es el segundo inti. No hemos jugado tierra de turno. Como veis, este mazo tampoco es súper explosivo, no es una locomotora, no es rapidísimo. Pero a largo plazo tiene más recursos que un mazo agresivo puro, ¿no? Yo creo que nos lo va a matar o va a tirar un remodel masivo después o lo que sea. Ey, ganjo, ¿vale? Vale, cuatro daños, vale, se muere. Pero inti queda en mesa. Jugamos tierra de turno. Y vamos a activar una ficha de mapa sobre el inti, por activarla, por sacarle un poquito de ventaja, porque los hechizos que quiero jugar al final del turno, mejor dicho, es virtud de la lealtad, ¿vale? O destruir el mal si fuese necesario. Además, dejamos dos manas enderezados, claramente le estamos diciendo que tenemos algo, ¿no? Cuidadito con esto, que se convierte en un 2-2. Y al atacar pone un contador más uno, más uno. No creo que quiera perderlo. Nos vamos a descartar la montaña, por cierto, con inti, en general, descartados siempre tierras, porque es probable que saques otra tierra. Nuestras criaturas no pueden ser contrarrestadas por sus hechizos, por cierto. Siempre y cuando las juguemos con la caverna de ánimas. No necesito dos cavernas de ánimas, con una me basta. Le vamos a poner el contador, lógicamente, al token, que es menos valioso que el propio inti. Y nos sale otro inti, si es que de verdad... No hemos tenido mucha suerte en ese sentido, ¿verdad? Os voy a seguir jugando maná para tener maná disponible. Y metemos al uncio de la boda, que nos dará de robar una carta. ¡Uh! Al final del turno. Vale, chachi. Y... Voy a repetir y voy a ponerle un contador más uno, más uno. Bueno, poner contador más uno, si sale un hechizo que no sea tierra. Si sale tierra, pues la robamos. Al token, que es menos valioso que inti. De hecho, este inti lo vamos a perder. Ya no vamos a tener más intis en toda la partida. Y en respuesta... ¡Uh! Nos sube a la mano el anuncio de la boda. Pensaba que me iba a subir el token. Entiendo que él... Lo que va a hacer ahora es tirar un remo al masivo, ¿vale? Nos va a matar las dos criaturas. Y como que volvemos a empezar desde cero nosotros, ¿no? Vaya, esta sí que me ha sorprendido. Invasión de Nueva Pirexia. Carta que no se ha jugado nada, pero no es mala, ¿no? ¿Cuándo se da la vuelta, por cierto? Ah, bueno, claro, cuando nos rompe la batalla, ¿no? Lógicamente. Nos ha puesto cuatro tokens 2-2 bastante desagradables, bastante molestos. Pero se ha girado por completo. Esa es la buena noticia. Entonces... Hombre, por poder podríamos atacar y volver a repetir el proceso, sacar ventaja de cartas. Pero yo creo que en este momento... Voy a jugar esta tierra. Voy a jugar la virtud de la lealtad. Y voy a quedarme enderezado. Podríamos jugar el impulso temerario ahora, pero no quería jugarlo antes de... A lo mejor no salía tierra y no podía jugar la virtud de la lealtad. Era mejor hacerlo como lo hemos hecho. No atacamos. Mis criaturas crecen y se hacen, pues, un poquito más golosonas. Vamos a ver si... Ya no le interesa tanto ir a un remodel masivo. De hecho, que haya jugado esta invasión de Nueva Pirexia, viene a decir como que no tiene un remodel masivo. Uy, los mazos GSK de control últimamente están empezando a llevar Forja Dura Brasks para tener una win condition. Es interesante. Y no atacado, directo. Vale. Yo creo que podríamos lanzarnos un poquito a atacar con el token. Porque se da por delante dos de las cuatro criaturas que tiene en mesa. Él, por poder... Puede bloquear también con la tierra, con el buildback sin sosiego. Sacamos ventaja de cartas de esto, ¿vale? Más tierras, más tierras. No quiero más tierras. Nos podríamos haber descartado el destruir el mal, pero me da miedo que tenga algún... Es tontería. No, no es tontería el destruir el mal. Puede tener algún encantamiento y nos puede merecer la pena contrarrestarlo. Él lo que piensa es que a lo mejor tenemos una hélice de relámpagos o algo por el estilo. Entonces debería bloquear con todo como efectivamente ha sido hecho. Bueno, le quitamos un par de criaturas de en medio, lo cual no está nada mal. Ya puede ser un problema a largo plazo. Se queda ya solo con dos, ¿vale? Y obviamente tenemos que aprovechar la carta que hemos exhibido, que es el tasador geológico. Esto es un tres por uno, ¿vale? Nos hemos descartado una tierra que nos sobra para jugar el tasador. Y además... La carta que nos da el tasador, que es una determinación de ruen. No hemos jugado tierra. Y no lo vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es jugar el anuncio de la boda. Y el siguiente turno jugaremos la Pian Alar. Posiblemente, posiblemente. ¿Vale? Se gasta un contrahechizo. Porque seguramente... No, estaba bien todo. Estaba diciendo, no hemos usado bien la caverna de ánimas. Hace un rato me quité una caverna de ánimas, etcétera, etcétera. No pasa nada. Siguiente turno sí que jugamos la Pian Alar con la caverna de ánimas. ¿Vale? El token de momento sigue siendo solo 2-1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Esto empieza a tener buena pinta. Empieza a tener un poquito de sentido la partida. Tiene la tierra para bloquear, aunque no creo que lo quiera hacer. La Pian Alar hay que jugarla, porque si no la perdemos, ¿vale? Así que bueno, vamos a atacar primero. Voy a atacar con las dos criaturas. Contador más 1-1 sobre Inti. ¿Me descarto de la Sokenza? No. ¿Destruir el mal? Ay, no me quiero descartar el destruir el mal, ¿eh? Me voy a descartar el anuncio de la boda. Contador sobre Inti. Tiene que hacer doble bloque aquí para matarlo. Y aquí no lo mataría, así que está genial. Mira, y viene otro reclutador de Inmodane. Vamos a jugar la parte de aventura. Tenemos 3 y 4, 7 de mana. Nos llega justo para las dos cosas. La Sokenzan me la voy a guardar, porque podemos hacer un reclutador de Inmodane más Sokenzan y quitarle las últimas vidas que le quedan al rival al final, en algún momento del futuro. Vamos a meter en mesa la Pian Alar con esto, para que no la pueda contrarrestar. Es posible que él tenga un removal masivo. Bueno, pues que lo tire en su siguiente turno. Y voy a poner los tokens, porque si no, perdemos esta carta. Y fijaos que igualmente, le quedan 16 de vida. Podemos hacer un turno muy bestia. Nos contrarresta el reclutador. Es claro que lo contraré este. Tiene que tirar el removal masivo, ¿vale? Porque si no, pierde. Estas 16 vidas se le van con lo que tenemos casi solamente en mesa, ¿no? Y estas de lo caso no van a ser suficientes para frenarnos. Bueno, doble fiesta de lo caso, sí. Sube a 20 de vida y pone 4 bloqueadores. Así, sí. Pero este rival no lleva remodables masivos. Por cierto, puede bloquear con el fondeadero sin sosiego, ¿eh? Bueno, esto es un 6-6 que arrolla, ¿eh? Poca broma también con él. Me está empezando a molar la partida, porque veo que empezamos a tener posibilidades de ganarla. Vamos a tirar el impulso temerario. Son dos cartas desde el exilio que vamos a jugar. Por tanto, son dos tokens. Es que pilla en alares brutísima. Me gusta que haya salido así esta partida, porque así la podemos ver en acción de lo que es capaz. Tiene la tierra con la cual nos puede bloquear. Lo sé. También podemos hacer el reclutador y hacer un ataque muy fuerte este turno y meter así mucha presión. Pero no, vamos a atacar. Con todo. Y le va a poner contador más uno, más uno. Nos descartamos, por cierto, antes de nada. Me tendrá que descartar el destruir el mal. Estaba guardándolo por si el rival al final acaba teniendo algún tipo de encantamiento. Y el contador más uno, más uno, sobre pie en alares hace que no nos la pueda matar bloqueando con las criaturas. Y a este hace que no nos la pueda chumbloquear con una arrollar ahí. Se le va a poner al inti por el tema de arrollar. ¿Qué nos hace el cuadruple block? Bueno, no pasa nada. Tenemos otra pie en alares. Que de hecho quizás no nos interese demasiado. Ha salido tierra. Mala suerte, dos tierras y encima... Bueno. ¿Vale? Pero fijaos, aquí le entran 10 de daño. Baja a 10 de vida. Como os digo, podemos rejugar esta pie en alaar incontraestable ahora mismo porque la hemos jugado con la caverna de ánimas. Y podemos jugar un anuncio de la boda. Con el cual robaríamos cartas si entra. Vale. Él roba dos cartas. Bueno, mira 7, roba 2. Mira 7 se queda con 2, para ser más correcto. ¿Nos va a tirar un remodel masivo? Seguro. Porque es que si no está perdido. Y aunque tire el remodel masivo, fijaos. Podemos poner los dos tokens con el reclutador de Imodane. Y... O podemos poner los tokens con Sokenzan y atacar con el reclutador de Imodane. Robamos otro Destruir el Mal. Vale, bien. Confinamiento. ¿Veis? Por eso el Destruir el Mal era importante en esta partida. ¿Vale? Por el tema de este encantamiento. Por el confinamiento temporal. Que lleva ya mucho rato donde le vueltas. ¿Vale? Roba carta. Le quedan dos manás. A lo mejor no se espera esto. ¿Qué es lo que hay aquí? Ahí. Pum, pum, pum. Vale. Recuperaría la invasión de Nueva Apirexia, pero no haría nada. Entonces. Me preocupa que tenga un contrahechizo. Lógicamente. Pero creo que hemos ganado. Si tiene justo un negar para esto, nos gana. Porque le damos prisa al reclutador de Imodane. ¿He jugado a tierra? ¿Me he equivocado y he jugado a tierra? ¿He jugado a tierra? Ah, no ponemos el token con Pianalar. Es que soy más tonto. Tres, cuatro. Podemos descartar esto. ¿Nos llega? Sí, nos llega. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo los dos tokens. Recruita Orde Imodane en contra el estable. Habríamos puesto un token más si no me hubiese equivocado. Ah, bueno. Costaba menos que tenemos dos criaturas legendarias en mesa. No me he dado cuenta. He girado como cuatro de mana para la Shokenzan. Ando cuatro, pero eran dos de mana solamente. Por eso me han sobrado dos de mana. He dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedan dos manas en el pool? Y bueno, atacamos con todo. Y ganamos la partida. He jugado mal de todas maneras esta última partida. Esta última jugada. Porque he jugado tierra antes de recuperar a Pianalar. Y he estado todo el rato guardando el Removal para romper su encantamiento. Lo que pasa es que cuando ya me lo descarté al final dije, es que este jugador no parece que lleve confinamiento temporal. Y por eso ya al final me acabé descartando el destruir el mal. Me lo descarté diciendo, no, esto no lleva confinamiento temporal. Y sí lo llevaba. Y es lo que nos ha dado la victoria. He ganado muchas veces, por cierto, muchas veces, muchas veces, este tipo de partidas contra mazos de control con confinamiento temporal, rompiéndole el confinamiento temporal al final de su turno y atacándole con todo en mi turno. Así que bueno, una partidaza muy bonita contra un mazo de control. Y me gusta mucho este mazo porque si la partida se alarga, sigue yendo bastante bien. Sigue teniendo muchas bazas. Casi cualquier cosita que robes puede suponer una amenaza. Hechizos que se juegan dos veces, criaturas que te van a dar manipulación de biblioteca y contadores y arrollar, criaturas que ponen más criaturas, etc. Cada una de ellas por separado es bastante buena. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, pues salimos nosotros y tenemos una mano muy buena con intis y pias nalares. No quieres más, o sea, es lo que necesitas. Tenemos además las tierras enderezadas que necesitamos, la de primer turno no, pero las otras dos sí. Y creo que voy a salir con inti porque es posible que nos lo mate. No, aunque viendo llanura, veterano lunarca no tiene pinta de que el rival nos vaya a matar ninguna de las criaturas que juguemos. Tenemos doble inti, doble pianalar. No pasa nada. Vamos a empezar con pianalar, que es 2-3. Y el siguiente turno podemos hacer inti y descartarnos un inti o una pianalar. Es probable que el mazo del rival sea una boros con vogue, blanca roja. Están llevando veteranos lunarcas, nombra humano. Ah, pues no, es un mazo de humanos. Otra pía nalar. ¿Será por pias nalares? Creo que voy a atacar primero. No, voy a hacer el inti primero y voy a atacar. A ver si justo saca una tierra del top. Si saca una tierra del top, me vale. Y si no, tampoco pasa nada. Es que me sobran los intis y las pias nalares. Le metemos el contador más uno, más uno, arrollar. Talia, uy, qué buen top de una tierrecita del top. Genial. Es un comienzo muy bueno para nosotros y va a ser una monoblanca de humanos, posiblemente. Bueno, White Human se ve un poquito, pero a veces se ven. Bien, fueron el mazo popular de moda hace seis meses, pero ahora mismo están completamente olvidadas, ¿no? Adrienia es bastante buena. Ese ataque es un ataque peligroso para él, porque podríamos hacer doble block a Talia y matarla, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer, vamos a bloquear el token uno a uno nada más. Nos comimos dos de daño. Él ha atacado con Talia porque, no sé muy bien por qué, la verdad es que si lo piensas bien, tampoco iba a llevar muy lejos al jugador. Vale, no podemos atacar con Inti porque es un bloqueo regalado para él. Recruidador de moda es un poquito pronto también para jugarlo. Vamos a atacar con Pianalar, que tenemos muchísimas, y con el token descartando al segundo Inti que nos sobra y contador sobre Pianalar, yo creo. Sí, el token volador pues ya hará cosas cuando llegue el momento. No está nada mal lo que hemos robado, porque seguimos sacando ventaja de cartas en el proceso. Podría haber bloqueado, pero le matábamos una de las dos criaturas haciendo doble block. No le salía tan mal. Lo que él no sabía es que teníamos otra segunda Pianalar, con lo cual la jugada era buena en cualquier caso. Y problema, sí, el problema es que no puedo, bueno, por poder puedo, pero no me interesa jugar Pianalar. Así que le damos turno. Por cierto, esto cuesta un maná más, ahora que me acuerdo. Y por culpa de Atalia. Pero ya le ganan las voladoras, si lo pensáis. Porque ahora juego esto, al final del turno ponemos el token 2-2. Y mis voladoras se vuelven muy peligrosas. Bueno, sus humanos también se vuelven bastante peligrosos, pero es que también con el reclutador de Imodan, podemos ganar la partida casi solo con ese ataque. No, porque ha sido precavido, ha sido cuidadoso. Le tenemos que ganar con las voladoras. Esto cuesta 6 y no 5. Bueno, pondremos bloqueadores simplemente e intentaremos ganar con las voladoras. Por cierto, las voladoras pueden seguir atacando. Ya le ponemos los contadores a las voladoras. No sé si esta partida la vamos a ganar, porque es que tiene, fijaos lo que tiene, tiene una burrada en mesa. Tasador eológico. No sé si poner los tokens con el reclutador de Imodan. O jugar el tasador geológico. El problema del tasador geológico, bueno, sí, es que si tú descubres 3, ¿vale?, y será un hechizo que quieres jugar, por culpa de Thalia, si no es criatura tendrás que pagar uno más. Pero tenemos mana suficiente para hacerlo. Y con el reclutador de Imodan, hay cuesta 6, que es un instantáneo. Un conjuro, perdón, la parte esta. Ah, no, no, esta es la que tenemos que jugar, ineludiblemente, inevitablemente. Pero es desde el exilio, con lo cual ponemos otro token más. Y es el anuncio de la boda, por el cual pagamos un mana extra. Y robamos una carta al final por anuncio de la boda, ¿vale? Entonces, siguiente turno. Las voladoras pegan bastante. 2, 3, 4, 5. Es que tiene 16 vidas. Estamos lejos todavía de matarlo. Y ataca con todo. No, sí, ataca con casi todo. Bueno, pues aquí nosotros sí que tenemos que hacer algunos pequeños bloqueos. Si no queremos morir. 9 de vida. Hay un bloqueo obligatorio, que es al que pega 10, básicamente. Y los demás. Qué partida más tensa. Hay que bloquear alguno de los otros. Nos están molestando muchísimo las vidas que gana el veterano Lunarca. Ha subido a 18 otra vez. Inti. Quizás ya no lo necesitamos. Podríamos bloquear. Bueno, esta Pianalar es la que no necesitamos. Claro, es un bloqueo gratis, por cierto. 4, 5 que bloquea ahí. Y el Inti tampoco es que lo necesitemos a toda costa, ¿verdad? Lo podemos usar para bloquear ahí. Que nos entren solamente 4 puntos de daño. El plan al final es ganar con las voladoras. ¿Cómo lo veis? O no bloqueo con Inti y nos ponemos el daño. Bueno, serían 3 y 2, 5 y 2, 7. Y conservamos la criatura. Nos quedamos con 2 de vida. Nos quedamos con 2 de vida. Suficiente. Vale, nos quedamos con 2 de vida. Él ha perdido algunas criaturas. Y podemos jugar cartas desde el exilio. ¿Vale? Podemos jugar la virtud de la lealtad, por ejemplo. Y todas nuestras acturas se enderezarían. Lo cual está bastante molón. Podemos incluso atacar con Pian Alar. Y él si bloquea con Adeline. Pues nos parece estupendo. No me parece ninguna tontería, ¿eh? Todas nuestras criaturas se van a enderezar. Y son relativamente grandes las que se quedan. Yo creo que está bien hecho. Además ponemos el token de Pian Alar adicional. Atacamos con todo. Vamos con todo, lógicamente. Descartamos una carta de la mano que no voy a jugar. Que va a ser la virtud de la lealtad. Tiene menos sentido ahora. Contador más 1, más 1. Y arrollar. Pero puede bloquear a Inti con Adeline. Y Adeline queda viva. Claro, no había contado con eso. Y entonces con el Scrap le da inbloqueable a Adeline. Y perdemos la partida. No sé por qué atacado con Inti. No tenía sentido haber atacado con Inti. Ha sido un error. Si no hubiese atacado con Inti... Ha sido un error, sí. Con Inti no tendría que haber atacado. Porque como digo, ahora con Scrap le da inbloqueable contra criaturas... Ah, bueno, pero espérate. Estas son incoloras. Pueden bloquear siempre. Está bien hecho. Vale, él no bloquea nada. Al final del turno mis criaturas se enderezan. O tierra de turno. Con lo cual ponemos otro token más. Y primero. Da igual el orden. Primero sería lo suyo que puse ese token anuncio de la boda. Y luego el contador más 1, más 1. Pero como lo que vamos a hacer es robar carta... Pues da un poquito igual. Vale, sí, sí. Es que me estaba preocupando. Scrap, Darlene bloqueable a Adeline. Pero dice un color específico. Scrap, esto es incolor y por tanto pueden pasar. Pueden bloquear mis criaturas. Vale, podemos bloquear todo de sobra. Y además... Activar a la fundición de Misa después. Podemos bloquear... Da igual como bloqueemos porque hemos ganado la partida. Hay que bloquear a las que más pegan. Bueno, a las que menos pegan también. Hay que bloquear todo, de hecho. Porque si no perdemos y teníamos justo suficientes... No había contado la cantidad de atacantes y bloqueadores, la verdad. Ah, espérate. Si hubiese atacado con esto, habríamos perdido. No, he hecho un doble block. Me sobraba un bloqueador, ¿no? He hecho yo un doble block a un token. No perdíamos, no perdíamos, aunque hubiésemos tenido... O sea, no ha sido justo, quiero decir. Venga, va, juguemos una última partida. Tenemos una mano inicial, bueno, bastante maja. Si llegamos a cuatro tierras, la mano es buena. Si no llegamos a cuatro tierras, la mano es mala, pero me la voy a quedar igualmente. Tenemos el mana que necesitamos para los primeros compases. Y esta Pianalar de segundo turno, que es como digamos la estrella del mazo. Además, muy buen bloqueador contra este tipo de mazos. Y tenemos tierra, pero esta entra girada. Lo que pasa es que no pasa nada, porque tenemos hechizos de coste 2. De hecho, la hílice de relámpagos ya está calentando, que sale. Vamos a matar esta defensora del cielo interior, supongo, efectivamente. Así que genial. Un primer turno, unos primeros turnos, quiero decir, contra esta Borosagro. Es un mazo peligrosísimo. Muy rápido, muy agresivo. Lo tenemos muy difícil para pararlo. Pero como digo, la salida para nosotros es, no voy a decir perfecta, pero es bastante buena. Lo que no sé es si empezar a atacar. O quedarme bloqueando. Yo diría que seguramente sea más inteligente quedarme bloqueando. Y como eso es lo más inteligente y yo no soy muy inteligente, voy a atacar. No voy a atacar por un motivo. Si ataca de 2, pues que ataque de 2. Lo más probable es que quiera girar sus criaturas para convocar. ¡Wow! O que quiera girar sus criaturas. O que quiera tener el caso y atacar con varias criaturas o lo que sea. Este robo es muy bueno. Nos permite poner token con Pianalar gracias al tasador geológico. Pero como no tiene 3 criaturas para atacar, o no, si este no es el caso, este es en la llama de la vida de guerra. Como tenemos bloqueadores, no me importa mucho. Y tenemos una licea de lámpagos que tenga esos 2 doces a los que podemos bloquear tranquilamente. Vamos a seguir atacando, yo creo. O guardamos Pianalar. Nah, aquí no vamos a guardar nada. De hecho, no vamos a descartar carta, que tenemos 3 cartas solamente en mano y son buenas las 3. Vamos a intentar, yo creo que en general, bloquear bien todas sus criaturas y matar a esta evangelista con hélice de relámpagos. La hélice de relámpagos va a marcar mucho la diferencia en esta partida. ¡Wow! Sí que convocó, sí. Hicimos un 5-5. Vale, entonces, tenemos buenos bloqueadores para su ataque, ¿vale? Para que no nos mate. Y con los tokens voladores, pues podemos también hacer bastante daño, yo creo. Hay que hacer esto antes de atacar, ¿eh? Por el token. También el tema del Inti, pues es como goloso. Bueno, podemos hacerlo al revés, porque tenemos la hélice y matar esto. Pero la peligrosa es la evangelista, ¿eh? La carta peligrosa es la evangelista. Vamos a hacer esto así, tal cual. No tenemos hechizos de coste 1, así que da igual que me haya guardado esa tierra en mano. Vale. Se rinde. No tenía que rendirse, porque la partida no estaba ganada. Vamos a ver un momentito el mazo, vamos a analizar, o sea, la mesa. Vamos a analizar cómo estaba la situación de la partida en este momento. ¿Te has divertido? Últimamente le doy siempre que no, pero mira, le voy a decir que sí, porque hemos ganado. Y eso también hay que celebrarlo. Vale, entonces, yo tenía dos tokens voladores, 1-1. Pero no habíamos ganado, o sea, es decir, yo ahora con mis tres doses tenía que bloquear... Bueno, teníamos que bloquear básicamente todo. Es que tenía el grito de batalla, ¿vale? O sea, yo no sé por qué se ha rendido realmente. No tiene sentido haberse rendido. No estaba la partida ganada para nosotros, ni muchísimo menos. Creo que habríamos robado y descartado la montaña para ver si salía tierra. La jugábamos, poníamos otro token, pero no estaba garantizado. ¿La hélice nos iba a ayudar bastante? Sí, yo creo que habríamos tenido que atacar con las voladoras. Poner un contador más 1-1 de las voladoras, lo dejábamos en 12 de vida, descartándonos la montaña. Y luego a la vuelta le atacaba con todo. Nos habríamos comido el ataque de 6 del caballero bajando a 10. Pero habríamos tenido que bloquear a la evangelista y a los refuerzos decididos, por ejemplo. E incluso con Inti también. Habríamos bloqueado las tres criaturas estas, ¿vale? Nos habría entrado 3 de la voladora y 6-9. Nos habríamos quedado en 7. Pero es cierto que al siguiente turno nosotros tendríamos vivo a Pian Alar 2 tokens. Quizás 3 si hubiésemos pescado tierra con Inti. Y habríamos tirado hélice de relámpagos, virtud de la lealtad. De modo que habríamos podido bloquear su siguiente ataque, ¿vale? Él no nos habría matado tampoco al siguiente turno. Nosotros tampoco le matamos al siguiente turno de ninguna manera, ¿no? Salvo que a lo mejor no saliese un reclutador de modaña. No, tampoco. Es que le quedan 15. Lo habríamos dejado con 10 de vida o algo así por el estilo, pero estaríamos todavía ahí. También podríamos haber jugado la virtud de la letra como encantamiento para poder atacar y que mis criaturas se enderecen para también poder bloquear. Bueno, no lo sé. El mazo me ha gustado bastante. Yo creo que podríamos probar una partida más, ¿verdad? Me ha sabido a poco lo que hemos jugado. Vamos a jugar una partida más. Venga, va. Juguemos una última partida. Tenemos una mano buena con dos Pias Nalar. O sea, que si nos mata una tenemos una segunda y luego la determinación y el tesador geológico que hacen disparar la vida de Pia Nalar. Así que, genial. Y las tierras que necesitamos. No puedo pedir más. Es como la mano perfecta. Bueno, sería perfecta si en lugar de dos Pias tuvieses una Pia y un Inti, ¿no? Por ejemplo, por distribución. O quizás una Pia y una lista de lámpagos por si el rival juega actividades peligrosas. O algo por el estilo. Así que nada, salimos con la tierra girada y Vaxin Sosiego para tener ya el mana rojo-blanco indispensable de cara al segundo turno. Y en el segundo turno jugaremos montaña más Pia. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Hay miles de posibilidades, ¿no? Pero en general, os iba a decir, en general esperad mazos agresivos. Y porque están muy, muy, muy de moda. Vamos a intentar no perder vidas con esta Painland, con la forja del campo de batalla en la medida de lo posible. Así que, de momento, la Painland me la guardo, ¿vale? Contra un mazo rojo agresivo que no suelen llevar descarga de rayos, pero contra mí han hecho una excepción. Suelen llevar... Vamos a nombrar humanos, yo creo, con esto. ¿Por qué? Porque me guardo la Aiganjo para matar una posible criatura suya en un futuro, ¿vale? Y me guardo la Painland para no recibir puntos de daño. El problema es que esto solamente te sirve para criaturas que sean humanos, ¿vale? Entonces, este mana coloro no lo podremos aprovechar, por ejemplo, en la determinación de Ren o cosas del estilo. Vale, dos polluelos del Fénix nos vienen regulinchi hasta que empecemos a poner tokens que tendremos que guardar para bloquear, ¿eh? Nos viene regular porque pegan de forma que no podemos bloquearlos, ¿vale? O sea, justo ha salido con dos criaturas voladoras y no las podemos bloquear, pero no pasa nada. El 1-1 lo pone... Lo vamos a tener que guardar para bloquear. Jugamos tierra. Jugamos tastador geológico. A ver, dame cositas frescas que podamos jugar. Inti, perfecto. No vamos a atacar, yo creo. Bueno, pues poder podríamos atacar. Ya tenemos un par de bloqueadores para esta cosa. Y el bloqueador volador para la otra. Yo creo que vamos a atacar porque nosotros también tenemos que meter algo de presión. No podemos quedarnos... No vamos a descartarnos nada de esta mano. El destruir el mal puede romper un kumano contra kakazan. Esto puede matar cualquier cosa. Por cierto, tenemos dos criaturas legendarias, así que esto cuesta un mana blanco. Habrá que matar el polluelo. Y luego la determinación de rengo que va a ser clave el siguiente turno, ¿vale? Que es lo que nos va a dar la ventaja con Pian Alar. A ver si sale tierra y hechizo que podemos jugar. Una hélice de relámpagos, por cierto, también necesitamos. Y a esto hay que bloquearlo, ¿eh? No... Y ya os imagináis que hace jugar con fuego, jugar con fuego, me mata a los dos posibles bloqueadores y nos ataca con todo. Vale, este ataque no tenía sentido. A Inti lo vamos a tener que sacrificar, ya sé que es muy bueno. Espérate, va a jugar algo más, ¿eh? Lástima, esa Pia la necesitábamos. Vamos a bloquear a esa voladora. Vamos a bloquear... Yo creo que es mejor Inti, ¿verdad? Que cualquier otra cosa. De momento, el destruir mal tampoco es que lo necesitemos demasiado. Me lo puedo descartar, quiero decir, atacando con Inti. Pero al hacer tres daños a esto, él mira tres cartas del top, que son más que dos. Vamos a bloquear así. Y pillamos dos daños nada más. Bueno, va, está bien. Sí, un buen turno para él. Realmente, ha tenido un poco lo que necesitaba. Y a ver qué saca del top. ¡Buah! Qué buenas son. Poner final festejo, Godric y lanzador del monasterio. Obviamente se va a quedar con Godric. Godric, que vamos a poder matar con destruir el mal o con el ganjo. O sea, que no está mal del todo. Y la cuestión es si voy a atacar. Creo que debemos atacar. Y descartarnos esa forja del campo de batalla. No es que estemos metiendo mucha presión. Pero también tenemos, sobre todo, esa manipulación de biblioteca. Ahí sale otra tierra. No bloqueamos a la truana encantadora. Quiero decir, ya no tenemos bloqueador. Vamos resumiendo. Esta tierra hay que jugarla o se pierde. Y con una de las Painlands, mana incoloro y con este mana rojo. Hacemos la determinación de Ren para jugar precisamente. Me he precipitado porque podríamos haber jugado Pianalar. Le voy a dar turno. La Pianalar la puedo jugar el siguiente turno. No, pero si la juego ahora, el siguiente turno, cuando haga la virtud de la lealtad, pondremos también un token que necesitamos. Y además así tenemos dos legendarias. Si nos mata una de las dos criaturas legendarias que tenemos, no puedo jugarla y ganjo y perdemos prácticamente. Le queda un mana rojo. Con un mana rojo no puede matar nada de todo esto. El Kumano contra Kakazan lo podemos romper con destruir el mal. Uf, qué partida más justa, más ajustada y más tensa. Está muy tensa esta partida. Se acaba de sacar un tasador geológico aquí, este Inti, al descartar la carta. Que podemos jugar, por cierto, Inti, que no lo he dicho en este vídeo, pero Inti te permite jugar la carta hasta el final del siguiente turno. Así que vamos con el tasador geológico. Hasta el final de tu turno, quiero decir. Hasta tu próximo final de turno. Vale, no estaba explicándome bien. Ahí está. Ahora sí que me he explicado un poquito mejor. Vale, jugamos carta exiliada, token 1-1. Vale, jugamos vivaxin, sosiego. Tenemos ya uno y no lo vamos a activar seguramente. Así que voy a jugar salón elegante desde el exilio. Podríamos haber jugado tierra enderezada. Me gustaría una hélice de relámpagos, tampoco estaría nada mal. Y aquí lo mismo. Podemos robar y descartar otra vez. Tenemos buenos bloqueadores, ¿verdad? Esto se va a quedar vivo, tiene una carta en mano. Vamos a atacar con Pianalar, que no la quiero usar para bloquear. Y uno de los tokens, porque haremos doble block. No, no hace falta doble block, ¿verdad? Con un bloqueo yo creo que es suficiente. Me descarto la montaña, me da igual. Ya vamos como locos, o sea, ya esto va sin sentido. Le voy a poner el contador. Tiene que ser un atacante siempre, ¿vale? A esta, para que aguante 4 y no nos la pueda matar fácilmente. Y una hélice de relámpagos, que es justo lo que necesitábamos para estar un poquito más seguros con estas 10 vidas. Bueno, tenemos 3 bloqueadores. Él tiene solo 2 atacantes de momento. O sea, más o menos, probablemente podamos cubrir pase lo que pase. Yo creo que el 3-3 lo vamos a dejar entrar. De hecho, le quedan 10 vidas y prácticamente tenemos daño letal. 3 y 2, 5. Una carta en mano. Nos podemos comer el ataque y ganar la partida igualmente. Me como el ataque, atacamos con todo y ganamos. Le ponemos un contador más 1, más 1 y arrollar a cualquiera de las que pegan 3, ¿vale? Y entonces, pues, tenemos el daño letal que necesitábamos. De hecho, atacamos hasta con el iluax sin sosiego también, ¿eh? Importante. Y además tenemos 4 voladoras porque voy a jugar esto desde el exilio. Lo he hecho, o sea, he dejado pasar el ataque porque no nos puede quitar 5 vidas con una sola carta en mano, una mono red. Y porque a la vuelta nosotros teníamos daño letal, ¿vale? Nos puede bloquear, por ejemplo, a esto que pegue 3 y pasan 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10 y 2, 12. Bueno, o sea, llegamos de sobra, vamos, resumiendo. Además de que con el inti vamos a descartar sea lo que sea y robamos carta. Bueno, parece que el rival no ha querido ver el final. Ha tirado de cabo y se ha ido enfadado, así que nos damos una victoria aquí in extremis contra un mazo mono red agro que se veía ganador, supongo, y le hemos ganado a base de pie en al ar, lo cual queda muy bonito para terminar el vídeo. Y nada más, victoria para terminar el vídeo, como os decía. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!